La verdad que bien, mentalizado de que no es un juego, de que es una situación muy grave. Entonces, pasando la mayor parte de las horas en casa, saliendo solo para lo imprescindible. Aquí estoy acompañado de mi mujer y jugamos a las cartas, matamos el tiempo viendo películas, viendo series. También juego con mis amigos a la consola, llamo a la familia por videollamada. Prácticamente eso es lo que hago. También intento entrenar en casa. Anuar Tuami, que se incorporó al Panathinaikos el pasado mes de enero, cedido por el Real Valladolid, nos ha contado cómo se está viviendo la crisis del coronavirus en Atenas. La situación sí que es verdad que es menos grave que en España, pero también estamos de confinamiento. Quedarse en casa, salir, como dije, para lo imprescindible. La verdad es que aquí tomaron medidas muy prontos. Cuando empezó a haber los primeros casos del virus, pues ya empezaron a tomar medidas. Pese a estar a muchos kilómetros de distancia de su Ceuta natal, Anuar no se olvida de sus raíces y recientemente tuvo un bonito gesto al colaborar con la gente que más lo necesita en esta complicada crisis. Por supuesto que no me olvido de mi tierra. Creo que es el momento de ayudarnos los unos a los otros. Yo solo quise aportar mi granito de arena a lo que es la gente necesitada y colaboré con la Asociación de Mujeres Anónimas y el Banco de Alimentos. Y nada, estoy muy feliz de que mucha gente se pueda aprovechar de ello, ya que son tiempos difíciles para todos. Anuar ha tenido una rápida adaptación al fútbol griego y se encontraba en un buen momento antes del parón. Ha sido la verdad que muy fácil para mí. Desde el primer momento los compañeros me lo hicieron muy fácil. El entrenador mostró toda la confianza en mí. Estoy muy agradecido. La afición también. Desde el primer momento me ha estado apoyando. Necesitaba tener minutos y la verdad que ha sido una experiencia muy gratificante venir aquí al Panathinaikos. Tras su experiencia en Grecia, el medio centro caballa tiene en mente volver al club de su vida, el Real Valladolid. Estoy muy feliz de haber tomado esta decisión, ya que me está haciendo crecer como jugador. Y espero que para la temporada que viene se vuelva a ver reflejado, pueda hacerme con un hueco en el equipo y triunfar con la camiseta del Valladolid. Anuar envía este mensaje de ánimo a sus paisanos ceutíes. Quiero mandar toda mi fuerza y todo mi apoyo y pedir a todo el mundo que se quede en casa, ya que es la mejor manera de acabar con esto. Seguro que saldremos adelante. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!